Hola, Probe. Estaba revisando ahorita el tema de la plataforma y me encontré una sorpresa. Resulta que yo les mencioné que les iba a dar esta semana el examen parcial y lo cargué efectivamente, pero lo dejé oculto. Entonces no me veía y me di cuenta hoy cuando me puse a mirar qué trabajo habían hecho. Habían ya siete trabajos del taller 2, pero del parcial 2 pues ninguno, si estaba oculto, pues no lo habían visto. Entonces pues estamos ahí como pendientes de ese parcial 2. Analizando lo que nos falta, pues básicamente completamos ya el capítulo de cinemática y tenemos que abortar lo que corresponde a dinámica, que es el tema de fuerzas, trabajo, energía, pues lo que se alcance a ver. Entonces estaba pensando por ahí plantearles una alternativa para que podamos abordar, digamos, que las temáticas que están ahí pendientes y cumplir con las notas, ¿no? De hecho, hasta el taller 1 también tengo que entregarles esa calificación y todo este tema. Les puedo decir que he notado bien trabajo, siempre han estado muy atentos, ¿cierto? Entonces yo creo que no vamos a tener ninguna dificultad, creo. Bueno, me comentó por ahí ahorita un compañero que con respecto al examen 1 no habíamos hecho solución de dudas, entonces pues eso sí me extrañé de que se me pasó, no sé en qué pasó y en qué momento no lo hicimos, pero no sé si de pronto revisamos esa parte o qué. Les voy a contar cuál es la propuesta, les voy a contar la propuesta. Resulta que el taller, supongo que esta semana trabajaron en el taller 2, que, a ver, tú miras aquí en la plataforma. Creo que estaban por entregarse hasta hoy, creo, o no sé, voy a mirar hasta qué fecha teníamos. Creo que la plataforma hasta ahora se pone muy lenta. Pero la idea es que ustedes hubieran trabajado ese taller 2, que corresponde, pues, al movimiento uniformemente acelerado y al movimiento parabólico. Y entonces, con ese ejercicio del taller 2, quedar preparados para el examen 2, ¿cierto? Esa es como la idea. Dice lunes 20, es decir, estaba hasta hoy, ¿no? Ahí quedaron 7 talleres que entregaron. Lunes 20 hasta las 5 y 22. Yo creo que ahí están, ¿no? Los que hacen falta, los que hacen falta, supongo yo que están en grupitos y por eso no. A ver, yo miro aquí una cosa. Sí. Ven, la lista tengo, tengo dos estudiantes en lista y 11 en plataforma. ¿Será que alguno falta? Bueno, entonces, ¿la sugerencia cuál es? La sugerencia es que revisemos, pues, cómo les fue con ese taller 2, que ya prácticamente está cargado ahí. No sé si a alguien le faltó subirlo o está pendiente. Pues, hacemos ese ejercicio. Sí, creo que la plataforma no se cerró, creo. Hacemos la revisión de ese taller 2 y tenemos dos opciones, ¿no? Dos opciones. Una es que, pues, les muestro, les puedo mostrar ya el examen 2, que está ahí cargado en plataforma. De hecho, si ustedes entran ya lo van a ver. Lo desarrollen ustedes, pues, en el tiempo adicional que tengan y continuemos hoy con el tema de dinámica, ¿no? Que es el de la semana 7. Para evaluar la próxima semana, pues, eso que traemos hoy. La opción 2, ¿cuál es? La opción 2, resulta que yo había elaborado en un semestre anterior el examen final en plataforma. Estaba revisando y ya tengo el examen final hecho, o sea, que corresponde a dinámica. Está basado en un resumen que también tenía hecho correspondiente a la guía, o una guía, una guía de examen 3. Entonces, se me ocurrió qué tal si revisamos el taller 2, a ver qué dudas hay, qué preguntas hay, a modo de repaso. Y trabajamos en grupo, pues, dice Rosberg que está pendiente. Yo creo que lo puede hacer en este momento, Rosberg. Si no, entonces ya le habilito para que lo suba. Y entonces, trabajamos en grupo y hacemos una actividad que sea equivalente al examen 2, en el transcurso de la tutoría. Y aprovechamos este tiempo, este tiempo de tutoría, para evacuar esa nota del taller 2, del examen 2. Dependiendo de la hora en la que arranquemos, pues, determinamos si con el examen ya finalizamos, o si alcanzamos de pronto a adelantar un poquito de la temática. Ah, sí, sí, a fecha límite. La voy a subir. Hasta... A él le quedan 14 minutos, desde ya, 14 minutos para que lo suba, Rosberg, ¿listo? Y entonces, evacuar ese examen 2. Y la próxima semana, en ese sentido, la próxima semana, no tendríamos que ir a la sede, como lo había planteado inicialmente, pues, eso sería lo único que yo sí quería, pues, que fuéramos al final de la sede, pero debido a la programación, no tendríamos que ir a la sede. Entonces, vemos la tutoría normal por TICS, yo ya les muestro el resumen de lo que vamos a ver la próxima semana, y que al examen final en plataforma. ¿Cuál es la ventaja? Que la próxima semana, como es la última tutoría, yo les entrego el 80% de la calificación del curso. Al estar el examen en plataforma, ustedes terminan el examen y ¡pum! sale la nota de una vez. O sea, ya cuando ustedes hagan el examen, saben la nota definitiva, el 100%. Esa es una ventaja. Mientras que si hacemos el examen presencial, pues, toca esperar a que uno lo revise, cargue la nota, y bueno, ese es el asunto. Entonces, opción 1, es repasar el taller 2, hacer el examen 2 hoy, pues, es de manera grupal, no tengo problema. Y miramos qué tiempo nos queda para avanzar en el tema. Opción 2, es pues, que ustedes hagan el examen 2 en el transcurso de la semana. Avancemos hoy en la temática de dinámica, o sea, el tema que sigue, y vernos dentro de 8 días en la sede. Entonces, quisiera ver ustedes qué opinan, si nos vamos con la opción 1 o la opción 2. Yo voto por la opción 1, profe. Profe, voto por la 1. 1, listo. Johnny y Maribel por la 1, Jason también por la 1. Profe, yo también voto por la opción 1. Dylan por la 1, David por la 1. Profe, yo también por la 1, lo que pasa es que tengo un problemita, es que todavía vengo en carretera y, entonces, para hacer esa cosa de ahorita, no sé cómo hacer, profe. Sí, sí, no, Rame, yo me imaginé, por eso le preguntaba hace ratico que hablamos que hasta que era más o menos tiempo de llegar. Vamos a empezar por la revisión del taller, a modo de repaso, solución de dudas del taller, cosa que no vayan a quedar ahí alguna duda antes de hacer el examen. Y con esa revisión del taller, entonces, ahí le damos tiempo como para que vaya llegando a casa. Si se hacen en grupo, pues, entonces, el grupito ahí le va colaborando y ya cuando llegue a casa, usted se dispone de lo que haga falta. ¿Listo, Rame? Listo, profe, gracias. Bueno, no, yo creo que ahí todos se lanzaron por la 1, ¿cierto? Ninguno votó por la 2, entonces hagamos ese ejercicio de esa manera. Profe, qué pena, una preguntita. El examen, pues, no sé, es corto, es como examen, examen, así, pues, cuando todo se cumple preguntas, no sé. Voto en blanco, votaron por ahí. A ver, no, no, el examen, el examen tiene cuatro preguntas, pero ¿cuál es el asunto? El asunto es que, si estaba largo, si estaba largo el examen, pues, yo pensaba modificarlo dependiendo de lo que usted me dijera. Estaba un poquito largo pensando en que usted le iba a hacer en la casa. Tienen un, dos, tres, cuatro preguntas. Una pregunta está basada en una gráfica, esa diría yo, esa es bastante rápida. La segunda es la de los vectores, podría tomar tiempo, sin embargo, hace ocho días hicieron bien el ejercicio. La tercera es de caída libre, ese, pues, si nos enrolamos un poquito podría tomar tiempo. Y la cuarta es de movimiento parabólico. O sea, había una de cada tema de lo que había en el taller. Bueno, es igualito que el taller. Hacer las cuatro preguntas, yo, yo solito, yo le calculo más o menos media hora. Yo. Pues, asumiendo, pues, que uno lo hace así toda sin pensarlo y no de una. Entonces, normalmente uno ese tiempo lo multiplica por tres o cuatro. O sea, hora y media, dos horas, estimaría yo que gastarían en el examen, más o menos. Hora y media, dos horas. Pero, pues, por eso les decía que trabajáramos en grupo para que nos rinda el ejercicio y alcancemos a cubrir como tal la actividad. Si nos vamos individual, pues, me toca bajarle puntos, sí, sí, me toca bajarle puntos. Pero ya ustedes me dicen si quieren trabajar individual o en grupo. Pues, en el curso son doce. Son doce personas. Yo, yo propongo que hagamos cuatro grupos de tres. No sé ustedes qué dicen. Si quieren se escogen o si quieren los escojo y ya. Pues, profe, yo, yo estoy con Mari. Maribel, entonces. Sí, sí, señor. Nos falta otro. Ah, bueno, ahí está. Entonces, ahí ya Johnny y Mari, ahí proponen un cupito. Si quieren, yo les doy cinco minuticos para que usen el grupo de WhatsApp y ahí se postulen, ¿no? Alguien que esté solo y diga, yo me apunto a ese grupo o al menos grupitos ahí y hacemos cuatro grupitos, ¿no? Ahí hay otro grupo. Dylan y John están también buscando, compañero. Dylan y John. Muchachos, pues, como yo no conozco a nadie, les agradezco si me adoptan en cualquier grupo y todo eso. Es que ya en un momento llego y empiezo a camellar de una también, muchachos. Ah, ya. Listo. Nosotros, profe. El, King Dylan y John es un grupo, ya. Y entonces, Maribel dice que adopta a Rame. Sí, profe. Listo, ahí ya tiene el grupo Rame. Y John. Ahí ya hay dos grupos, faltan otros dos. John, Maribel. Roswell y Jason. Falta uno. Roswell y Jason, ¿quién falta por ahí libre? Yo voy con ellos, profe. Daniel Reyes, listo. Entonces, Daniel, Roswell y Jason. Ahí está. Aquí hay otro grupo. David y Esteban. ¿Y falta alguien? No más. ¿Y me faltará? Venga, yo miro a ver si... ¿Quién falta? Para que se haga con los dos. Y si no, nos hacemos con el profe. No hay problema. ¿Les tocó conmigo? Ayudamos un poquito, profe. Bueno. No, creo que no hay más. Porque ahí ya están todos. Vean. Son doce. Hay doce conectados. Y sacándome a mí son once. Entonces, sí quedamos así. Daniel. John, Maribel y Rame. Dylan, John y Elkin. Daniel, Roswell y Jason. David y Esteban. Profe, qué pena. ¿De qué son los temas de este parcial, profe? Qué pena que no le fuese cuidado. Vamos a mirar, John. Vamos a mirar. Les voy a compartir ahora sí pantalla. La idea es que en este segundo parcial... En este segundo parcial, es este parcial que tengo por acá. Vamos a abordar movimiento rectilíneo uniforme. Movimiento rectilíneo uniforme, uniformemente acelerado y caída libre. Eso es lo que estaba en el taller. Pues veamos el taller. Yo lo que quiero es, antes de que empiecen ustedes con el ejercicio del examen parcial, es mirar cómo les fue con el taller dos. Si ustedes la hicieron, si la tuvieron clara, si de pronto hubo alguna pregunta como dificultosa o algo así, miren que teníamos una gráfica caída libre. Este es semiparabólico y parabólico. Entonces, es prácticamente este mismo ejercicio del taller. Es en el parcial, pero es lo mismo. No sé si quieren que resolvamos alguno. Alguno de estos. Ok. ¿Cuál les pareció más duro o así como enredado o qué? El cinco. Los dos últimos. Los dos últimos. Haz que todo el quinto. El del avión. ¿Hagamos ese? Sí, señor. Bueno, vamos ese. Entonces, hacemos el eje de esos cinco. Sí, está. Bueno. De estos ejercicios, hay muchos ejemplos. Lo hubiera buscado por ahí por internet. Pero bueno. A ver, a ver, a ver. Pongámonos aquí. Y escribimos en el llano. Bueno, eso mientras hacemos esta parte de explicación, entonces, me da cansa de llegar allá a casa. Gracias, señor. Roswell, ¿ya pudo subir el taller? No, profesor, lo que pasa es que no tengo el computador aquí, estoy en el trabajo, entonces no tengo cómo, o sea, tengo ese, si es con el celular, porque va a estar chivos como, ¿o dónde tiene para mandarme fotos mientras, pues como para decir que ya lo tiene listo o algo así? No, no, profesor. ¿Cómo hacemos ahí? Porque yo hago las 5 y se la anulo del taller, si la tiene hecha, porque ya, por lo que ya le hicimos, ¿no? Sí, claro, yo entiendo, profesor. No, hágale, profesor, tranquilo. Ah, bueno, hágale. Bueno. Entonces, veamos. Lo primero que tenemos que hacer es interpretar como tal el ejercicio. Nos habla de un avión, un avión deja caer una bomba. Es de eso. Un avión deja... ¡Uy, mira! O para que esté hecho por internet. Yo creo que sí está hecho. Un dibujo bonito. Más o menos así. ¿Qué es lo que dice? Deja caer una bomba y recorre una estancia horizontal antes de llegar al suelo. ¿Listo? Hay muchos ejercicios así. Miren esto. Ah, míralo. Igualito. En fin, no buscaron. Un avión en vuelo horizontal a una altura de 100 metros y una velocidad de 70. Deja caer una bomba. Calcula el tiempo que tarda en llegar al suelo. El alcance... ¿Es el mismo? Ah, no. Es una velocidad de recorre una estancia central. No es diferente. Tengo un problema aquí en la casa. No, no. Yo quería ir a... Aquí mirar un helicóptero. Voy a usar este. A este. Ahí está. Bueno, entonces veamos. Aquí tenemos el avión. Y ahí está. Queda muy bonito el dibujo así. Que haciéndolo yo. Dice. Un avión lleva una velocidad de 100 metros por segundo. Va bastante rápido. Y entonces de repente suelta algo, algún objeto. Ese objeto que suelta, entonces en el momento en que se suelta del avión, pues tiene una velocidad inicial y es justo la que llevaba el avión cuando suelta el objeto. Dice que recorre una distancia de 1000 metros antes de llegar al suelo. A ver cómo nos queda esto. Aquí vamos a decir que la velocidad inicial es de 100 metros por segundo. Y el objeto que se dejó caer, digamos que aquí viene la proyección. Desde ahí donde se soltó hasta acá donde cayó, hay 1000 metros. 1000 metros. Entonces nos preguntan cuál es la altura del avión. ¿Cuál es la altura del avión? Este ejercicio evidentemente corresponde a un ejercicio de movimiento parabólico. Lo que pasa es que tenemos, a ver qué, la mitad del movimiento, ¿cierto? Porque nosotros normalmente vemos que el movimiento va a ser así y en este caso está solamente la mitad. A este caso se le llama movimiento semiparabólico. Y corresponde cuando uno lanza un objeto, por ejemplo, en una mesa, empuja uno a un objeto de una mesa y aquí está la mesa y entonces aquí hay un objeto y uno lo empuja y sale disparado justo en ese tipo de movimiento. O sea, media parábola. Lo mismo sucede con el avión, ¿no? Va volando en el aire y suelta a un objeto, pues cae también de forma semiparabólica. Bueno. Entonces, como hicimos en los ejercicios anteriores, lo primero es identificar qué datos tenemos y qué datos tengo que calcular. Además, cuando tenga eso, entonces voy y miro en las fórmulas y determino cuál es la ecuación que voy a utilizar. Sabemos que el movimiento semiparabólico, que es un movimiento que combina el movimiento de caída libre y el movimiento horizontal, entonces tenemos cinco variables. O sea, cinco datos por utilizar. ¿Cuáles son esas cinco variables? No, de hecho tenemos seis, porque tenemos altura y distancia. Entonces tenemos velocidad inicial, que en este caso es conocida. Tenemos el alcance máximo, que es de mil metros. No nos dan más fórmulas. ¿Qué otro dato conocemos? Que no lo dan, pero sí lo conocemos. La gravedad, profe. La gravedad, muy bien. Y creo que no conocemos más. Tenemos que calcular. ¿Qué variables no conocemos? Tiempo. La distancia. Tiempo no lo conocemos. ¿Cuál distancia? ¿La del piso o sí la conocemos? ¿El ángulo? El ángulo de caída. La altura, dice por ahí, Dylan. La altura. Y el ángulo de depresión. Resulta que el ángulo de depresión está por aquí. Viene a hacer el mismo ángulo que llega acá, ¿no? Es este mismo ángulo. Entonces, ese ángulo no lo conocemos tampoco. ¿El ángulo? ¿El ángulo? ¿El ángulo? ¿El ángulo? No. Y nos falta otro dato que no conocemos. ¿Qué falta? La velocidad final. La velocidad final. ¿Cierto? Que hace parte de la... Ah, no. No hace parte de la pregunta, pero también lo puedo calcular. Listo. Entonces, bueno, sí. Uno tiene pocos datos. En este momento no sé por dónde arrancar. Tengo que ir a buscar las fórmulas. Tengo que ir a buscar las fórmulas. Entonces, veamos. Clase 6. Pongámoslo por aquí. Las fórmulas deben de estar en los apuntes de la clase anterior. Ah, es que es que clase 6. Estamos en la clase 7, ¿no? Este es el de la clase 6. Creo que aquí las escribimos las ecuaciones. ¿O no? Bueno, aquí sí escribimos una ecuación que fue la de... Ah, no la escribimos. Es en la anterior. En la clase 5. Vamos con este. Aquí están unas. Estas son las de caída libre que me sirven, ¿no? Además de estas... Voy a tomarle una fotito y las pongo allí. Además de estas que tengo acá, me sirve la del horizontal. Veamos. Tengo estas y tengo la del movimiento horizontal, que la del movimiento horizontal es la que dice que velocidad es igual a distancia sobre el tiempo. Ya. Y tengo también... Pues yo tengo aquí la toma de... La toma corriente me está como de botas chispas. Ya me está dando como miedo. Mmm... Movimiento rectilio uniforme. Velocidad es igual a distancia sobre el tiempo. ¿No? ¿Sí? Ahí está. Y tengo también las... Las de... Alcance máximo... Dice... Así... Está muy cargado de hacer... Fórmulas... Movimiento parabólico. Que fueran las últimas que les mostré ya casi para terminar. Estas. Estas de aquí. A ver, tomo otra fotito. Ahí está. Bueno, lo que hay son fórmulas. Ahí está. Entonces... Uno... Tiene que... Pensar... O empezar a analizar... Cuáles son los datos que yo tengo. Voy a ponerlas allí al ladito. En verde. Voy a decir... Bueno, yo tengo... Conozco la velocidad inicial. Conozco la distancia máxima. Y conozco la gravedad. Veamos. Velocidad... Que es la misma velocidad en X, ¿no? Conozco la distancia máxima. Y conozco la gravedad. ¿Qué fórmula puedo utilizar? La quinta. La quinta. Pero entonces resulta que en la quinta... A ver. Velocidad inicial la conozco. Gravedad la conozco. Pero la altura no la conozco. Y la velocidad final tampoco. Tendría dos desconocidas. Sospechos. De pronto, reemplazándola en otra. Dice por aquí, profe. El tiempo lo tenemos, profe. No se puede despejar. No. Pero miren que lo que nos dice Dylan. Eso sí es bastante interesante. Dylan dice... La del movimiento rectilíneo uniforme. ¿Podemos despejar el tiempo? Cinco, seis, siete. Voy a ponerle números para que coordinemos... Digamos que esta es la fórmula seis. El rectilíneo. Esta es la siete. Esta es la ocho. Y esta es la nueve. O sea, Dylan va a preguntar... ¿Qué tal si usamos la seis? Ojo que el movimiento rectilíneo uniforme... Y aquí hay que tener en cuenta esto. Cuando nosotros pensamos en el objeto que se suelta... Una cosa... Una cosa a la ocho. Cuando una cosa... Es observar el movimiento horizontal... Recuerden que ahí es el movimiento rectilíneo uniforme... Y otra cosa es observar el movimiento vertical... Que ahí es el de caída libre. Entonces, el movimiento rectilíneo uniforme... Solo así sirve para el movimiento horizontal... Y el vertical solo sirve para la caída libre. Yo digo que eso favorece... Aquí, digo... Puedo usar... Miremos solo la parte horizontal. Solo la parte horizontal. Aquí. Solo la parte horizontal. ¿Conozco la velocidad horizontal? O sea, ¿conozco la velocidad? En el momento en que... En el momento en el que se suelta... En el momento en el que se suelta el objeto... Aquí se suelta el objeto... ¿Cuál es la dirección que trae el avión? Es justo horizontal. Porque el objeto realmente no se lanzó. El objeto viene a velocidad horizontal. O sea, esta velocidad... De 100 metros sobre segundo... Viene de manera horizontal. Porque va justo con el recorrido del avión. En otras palabras... Esa velocidad inicial... Es igual... A la misma velocidad en X. Es la misma. Esa es la velocidad en X. Y entonces... Horizontalmente... Tengo la velocidad... Y tengo... Una distancia. ¿Qué puedo calcular con eso? Si la única fórmula... Que yo puedo usar... Es la del movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué podría calcular? ¿Qué podría calcular? El tiempo. ¿Qué podría calcular? El tiempo. Claro que sí. Entonces... Ah, bueno. Estos son... Todas estas fórmulas... Bueno, las de arriba... Las de la hoja cuadriculada... Solo caía libre. Este es solo horizontal. Y este sí combina las dos. Aquí... La 8. Por ahí vi que decía... El problema de la 8 es que todavía no conozco... Ah, despejar el ángulo. No, no sé. Podría ser. Bueno. Veamos. Yo lo arrancaría por ahí. Yo diría... La velocidad inicial... Que es la misma velocidad inicial en X... Es de 100 metros por segundo. Ahí está. Recorre una distancia máxima... De... Mil metros. Y yo sé que la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. Entonces el tiempo sería igual a qué? ¿Cómo despejo tiempo de ahí? ¿Cómo despejo tiempo de ahí? ¿Cómo despejo tiempo de esa ecuación? ¿Velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo? Ahí sería igual a velocidad por distancia. Distancia sobre velocidad, ¿no? Eso. Distancia sobre velocidad. Porque el tiempo... De ahí pasa a multiplicar a la velocidad. O sea, distancia es igual a la velocidad por tiempo. Y luego la velocidad pasa a dividir. Me queda distancia y dividiendo me queda velocidad. Y el tiempo es igual a la distancia sobre la velocidad. Esa es la fórmula que vamos a usar. Entonces nosotros decimos... Ah, bueno. Si yo sé eso... Calculemos el tiempo. ¿Cuánto es la distancia? Mil metros. ¿Cuánto es la velocidad? 100 metros sobre segundo. ¿Cuánto es mil dividido 100? 10. Y dice el que... Claro. Si me cancelan esos tres ceros. No. Cancelemos los metros. Mil dividido 100. Pues da 10. Y me queda segundo. Entonces 10 segundos. Listo. Ya tengo el tiempo de caída. O sea, el tiempo que se demora en caer... Es de 10 segundos. Ahora volvamos aquí. Y agregamos una variable más a las variables conocidas. Ya conozco el tiempo. Ya conozco el tiempo. Que es un dato muy importante. Porque ahora sí yo puedo calcular la primera pregunta. Ah. Determine la altura del avión. Uy. Necesito determinar... ¿Cuál es la altura? ¿Cuál es la altura? ¿Cuál fórmula me sirve para hallar la altura? La 4. Claro que sí. Esa. La 4. Entonces, yo voy a escribir la fórmula 4. Pero... Ah, bueno. Aquí hay algo importante. Pero esa fórmula 4 que yo tengo ahí... Está en caída libre, ¿no? Aquí voy a poner... Movimiento... Horizontal. O sea... Rectilíneo... Uniforme. Hay que tener en cuenta esto. Hay que tener en cuenta esto. Porque... Para la 4, que es esta... Estamos analizando... Vamos a analizar un movimiento vertical. Y yo voy a decir que ya... Yo lo que voy a mirar... Es el movimiento vertical. Y en este caso sería... Caída libre. Mira aquí... 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 Así como el frío de la cocina. Bueno, entonces ya hemos escogido la fórmula 4. La fórmula 4. Claro, yo también estaba pensando en esa. Pero hay que... Ser cuidadosos en reemplazar los valores. A ver... Yo diría que... Y es igual a la velocidad inicial por tiempo. Más o menos... Un medio de la velocidad por tiempo al cuadrado. Ahora pensemos... ¿Qué signo voy a utilizar? Más o menos. Más porque... Va a favor de la... Eso. Porque la velocidad va a ir aumentando... En la misma dirección que está la aceleración. ¿Cierto? Porque va hacia abajo. Claro. Entonces como va hacia abajo... La realidad lo que va a hacer es aumentar la velocidad. No la va a disminuir. Aunque la va a aumentar. Entonces... Es correcto. Es más... Entonces aquí quitemos este menos. ¿Cuánto es la velocidad inicial... En Y? Velocidad inicial en Y. Cero. Cien. John dice... ¿Cuánto, John? ¿Me repite? Cero. La velocidad inicial... Aquí es la velocidad horizontal. Pero resulta que el avión dejó caer la bomba. Y es como si nosotros tuviéramos un objeto en la mano y lo soltáramos. Si yo lo suelto o si yo lo dejo caer... La velocidad vertical es cero. ¿Listo? Ahí queda el quien puso cien. El quien es la horizontal. Recuerda que aquí dijimos que ese cien era la horizontal. ¿Listo? Entonces en este caso... Como vamos a medir es la distancia... El movimiento vertical. Por eso decía allí la aclaración. Vamos a mirar es el caída libre. El de caída libre. En ese caso velocidad inicial es cero. Velocidad inicial es cero. Porque no se lanzó hacia abajo. Simplemente se soltó. El tiempo. El tiempo sí es lo mismo. Vertical, horizontal, diagonal, lo que sea. El tiempo no nos va a cambiar. Porque es una magnitud escalar. O sea, no tiene dirección. Entonces el tiempo sí es el mismo. La gravedad ya la conozco. Ya la conozco. Entonces uno dice... No, pues... Yo ya tengo todo. Lo único que necesitábamos era el tiempo. Reemplacemos. La altura es... Cero metros por segundo multiplicado por diez. Obviamente eso va a dar cero. Más un medio de la gravedad. O sea, nueve como ocho metros por segundo cuadrado. Multiplicado por el tiempo. Que es diez al cuadrado. Esta primera parte de acero. Entonces se elimina. Y me queda... La mitad de nueve punto ocho. Esto es como decir cuatro punto nueve. Por diez al cuadrado. O sea, diez por diez. Cien segundos al cuadrado. Evidentemente... Segundos al cuadrado se cancela con segundos al cuadrado. Porque uno está multiplicando, otro dividiendo. Y me queda cuatro punto nueve por cien. Que sería cuatrocientos noventa metros. Profe, hay un problema. Si en vez de poner un medio se pone cero punto cinco. Ninguno. Lo importante es que me quede el valor correcto, ¿no? Cuatrocientos noventa. Muy bien, Elki. Listo. Entonces, miren. Ya tenemos ahí. La altura... A la que el avión dejó caer ese objeto es de cuatrocientos noventa. Y la de 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 Gracias. Decidimos que la altura La altura es de 490 metros O sea, ahí ya vimos respuesta A la primera pregunta, la pregunta A Ahora la segunda pregunta ¿Cuál es el ángulo de La bomba al llegar al suelo? Eso sí hay que determinar Si nosotros Pensamos en eso, tenemos que pensar Pues prácticamente En el En el momento aquí de llegada Hay que calcular Definitivamente La velocidad de llegar, o sea, la velocidad Final ¿Por qué la velocidad final? Pues porque La velocidad final Es la que me da la descripción o la La inclinación Como tal del Objeto Veamos Veamos Aquí Si yo fuese a calcular La velocidad final Veamos que aquí Ya agregamos otro dato A los conocidos Ya conozco también Altura Yo quiero calcular Yo quiero calcular la velocidad Final Y hablo solamente en términos Verticales Porque resulta que en términos Horizontales En términos horizontales Aquí de forma Horizontal La velocidad siempre Se conserva Aquí Esto es rectilíneo Uniforme Y eso es porque Uno asume que No existe el aire O sea, no hay resistencia Del viento Entonces la velocidad En todo punto Es la misma La misma La misma O sea, horizontal Yo ya sé cuánto es Es la misma con la que arrancó Pero la vertical No sé Toca calcularla ¿Con qué fórmula Podríamos calcular La velocidad vertical La velocidad final Al llegar al suelo? Prove con la segunda Con el mismo tiempo Con la segunda Claro Porque es el mismo tiempo Que se demoró en llegar Entonces uno dice Bueno Pues La velocidad final Es igual a la gravedad Por tiempo Básicamente Porque la velocidad inicial Es cero ¿Cierto? Eso todavía sigue siendo Movimiento vertical O sea, vamos a analizar todavía El movimiento vertical Entonces Tenemos Que la velocidad inicial Verticalmente es cero Que la gravedad Es 9,8 Que el tiempo Es 10 segundos Y la fórmula dice Que la velocidad final Es igual a la velocidad inicial Más gravedad Por tiempo Como la velocidad inicial Es cero Pues me queda que Que la velocidad final Es igual A 9,8 metros Por segundo Cuadrado Multiplicado Por 10 Y esto sería 98 metros Por segundo Muy bien Elkin 98 metros Por segundo Entonces Ahora veamos Lo siguiente Resulta que el movimiento Hace esto El objeto Aquí está El objeto Hace esto Tan, 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 tan Ahí está La velocidad siempre va en dirección del movimiento Entonces Aquí En ese punto Justo antes de tocar el suelo Digamos que esta es La velocidad final La velocidad final Compuesta ¿No? Esto ya es un movimiento parabólico Pero esta velocidad final compuesta Pues tiene por un lado La velocidad horizontal Velocidad final horizontal O sea la de X Y por otro lado Tiene la velocidad final vertical Velocidad final En Y Pues Nosotros lo que queremos determinar Es el ángulo con el que llega al suelo Aquí Este ángulo ¿Entendrán? Que es con el que llega al suelo Que corresponde a este mismo ángulo ¿Cierto? Y corresponde también al ángulo Allá de depresiones del yare Entonces Uno dice Bueno Si yo me pongo a analizar eso Ahí se forma un triángulo rectángulo Aquí está la de X O sea velocidad final en X Aquí está La velocidad vertical En Y Velocidad final en Y Uy no, ahí no Al otro lado Lo voy a poner al otro lado Para formar el triángulo No, pero es la misma Que está aquí al lado izquierdo Y esta sería la velocidad final Entonces uno dice Uy, se formó un triángulo rectángulo Bien Resulta que yo quiero conocer Este ángulo Con el teorema de Pitágoras Puedo calcular el valor De la velocidad final Si me pidieran La velocidad final Porque yo ya conozco Ya conozco esta Voy a ponerla aquí abajo Velocidad final en X En X siempre es la misma Todo el tiempo Entonces eso no nos cambia Y la velocidad final en Y Que dijimos que era 98 metros por segundo Entonces, si Pitágoras 100 al cuadrado Más 98 al cuadrado La 190 Bueno, lo que de ahí Y le sacamos Res cuadrada Y eso va a ser La velocidad final Pero el ángulo El ángulo es lo que necesitamos Entonces sucede Que hay una razón Trigonométrica Que dice Tangente del ángulo Es igual a opuesto Sobre el tracente Opuesto es el ángulo El lado que está Al frente del ángulo No toca El ángulo no toca El cateto opuesto Mientras que si toca El cateto adyacente Que ese está al lado En términos de velocidad final Sería que En el numerador Que haría que ¿Cuál es la velocidad Que no toca? ¿Cuál de las dos componentes No las toca? ¿O cuál es la que tiene Al frente? Al frente Velocidad en Y ¿Cierto? Velocidad final No es una G No es una Y Es una Y De eje vertical Y al lado Y al lado Velocidad final en X Y ya Entonces Eso es tangente Del ángulo Y yo necesito Solamente el ángulo Ángulo es igual ¿Cómo hacemos Para quitar tangente? ¿Qué pasa Cuando yo quito tangente Y la paso al otro lado? ¿Cómo queda? O cuando quito O espejo seno O espejo A la menos uno Eso Tangente a la menos uno De la velocidad final En Y Sobre la velocidad final En X Y ahí está Bueno Pero entonces Incluso aquí yo No esto está muy A ver si me cabe Aquí arriba ¿Eso cómo sería? Tangente a la menos uno Velocidad final en Y 98 Sobre 100 Miren que las unidades Se cancelan ¿No? Y ahí queda sin unidad Queda sin unidad Eso solo es ponerlo En la calculadora Cálculo ahora Para sacar tangente a la menos uno Pues tengo que Primero shift Tangente Y sale automáticamente ¿De quién? De 98 Dividido 100 Y dice que eso da 44.42 Y ese sería el ángulo de inclinación 44.42 Arco tangente Muy bien El quinta Tangente a la menos uno Significa arco tangente Exactamente Y listo Bueno Yo hice muchas rayas Pero pues estaba Procurando explicar Cómo es que Se deduce El tema de la fórmula Y ya Ese es el ejercicio Siempre gastamos Tiempito ¿No? Pero todos los ejercicios Consisten en eso En buscar la fórmula Que me favorece ¿Cierto? Y les voy a compartir Este Jamboard Para que ustedes Para que ustedes Usen Esta diapositiva ¿Ahora fue la que usamos? La dos Ahí están todas Ahí están todas Todas las ecuaciones No usamos Estas de abajo Porque las de abajo Pues son deducción De las otras de arriba Pero pues Bueno De pronto Que nos pidan Al alcance máximo Ahí está Bueno ¿Cómo se sienten ahí? ¿Cómo ¿Cómo dieron el ejercicio? Si les quedó Igual en el taller Lo pensaron Más o menos La mitad No La embarré Dice John La embarré Yo calculé Ese ángulo Pero con las distancias De Y Y de X De hecho Yo lo pensé Así Con 490 Sobre 1000 Sí, claro Sí, yo también Lo pensé Cuando recién Leí la pregunta Pero Es que El problema Es que El objeto No cae así En línea recta Si el objeto Cayera en línea recta Vale Pero como Él no cae así Por eso Tengo que usar Es la velocidad Y no las distancias Pero es lo único O sea que El otro Sí está bien El otro Sí Ah bueno Qué bien Me pasó lo mismo Con distancias Con distancias Sí Ah bueno Bueno no Tampoco es que Les bajen mucho Pues por un Porque es que Más que yo Mirar la respuesta A la pregunta Pues yo miro el proceso Y obviamente Miren que Solo hay dos Pregunticas Pero Para responderles Hicimos un montón De procesos Entonces si la mayoría Está bien Pues tampoco es que Les vaya a bajar mucho Veamos el examen Veamos el examen Obviamente El examen Es el mismo Para todos Yo espero pues Que cada grupo Internamente Haga su ejercicio ¿No? No quisiera ver Por ahí Detectar por ahí Una colaboración De un grupo A otro Porque sería Como hacer plagio A veces pasa Y pues Maluco el asunto ¿Cierto? Yo sé que Estos son todos Muy juiciosos Muy responsables Entonces eso No va a ser así Estamos en grupitos De tres Excepto por ahí Los compañeros Que están de dos Y quiero que Yo les ayudara Entonces Son cuatro preguntas A veces las explico Creo que la primera Corresponde a la misma De la fila del taller A ver A ver Ah no Es que no puedo Entenderse Así Parecida Parecidísima Entonces La primera pregunta Es casi Por visualización O sea Es por observación De la gráfica ¿Qué distancia Recuerden que Esta es la posición O sea Este es x Y este es tiempo Para medir distancia Solamente lo usamos En este eje vertical Que son distancias Prácticamente Sería como contar En los primeros Seis segundos ¿No? Entonces cuentan Tan, 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 tan ¿Qué distancia Recorre entre los 4 y 12? Una cosa es distancia Y otra cosa es Desplazamiento ¿No? Desplazamiento Recuerden Eso es Casi el primer tema Por allá Bien atrás Que distancia Siempre es positiva ¿Cierto? Solamente Suma Aumenta 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 Porque es distancia Si nos hablan De desplazamiento Ese sí Toca Hacer una diferencia ¿Cierto? Que si es positiva Si es negativa Se resta Si es positiva Se aumenta Si después vuelve Y se resta Así ¿Cuánta distancia Recorrió? No es lo mismo ¿Cuánto se desplazó? Son dos preguntas Distintas La rapidez Corresponde A la Distancia Sobre tiempo Y la velocidad Corresponde Al desplazamiento Sobre tiempo ¿Tú ves la pregunta? Sí señor Yo ahí tenía Una pregunta Sobre la B La de ¿Qué distancia Recorre entre Los 4 Y los 12 Segundos? Ahí uno Utiliza la fórmula De velocidad Final menos La inicial Pues es que Mira que me están Contando Es por la distancia ¿Cierto? Si yo uso Fórmula de velocidad Sería que la gráfica Tuviera la velocidad Ahí Como para yo decir Voy a usar la fórmula Pero mira que la gráfica Me está relacionando Es la misma posición Sobre tiempo Que la posición Sea con la distancia O sea que no hay Que usar fórmula Ah listo Por ejemplo Una pregunta Que no está aquí ¿Cuánta distancia Recorre entre los 0 Y los 4 segundos? Que fuera la pregunta ¿Cuánto recorre entre los 0 Y los 4? Yo diría En 0 Estoy ubicado En menos 20 2 segundos Y subió 20 metros 20 metros Otros 2 segundos Y subió Hasta el 60 O sea 20 más 60 En total Tiene una distancia De 80 metros Entre 0 Y 4 segundos Tiene una distancia De 80 metros Esa sería la respuesta Ya Es más visual ¿Si bien? Listo Profe Gracias Bueno Bueno La pregunta Este ejercicio Ya lo hicimos en el taller Lo hicimos la semana anterior Yo creo que con este No van a tener dificultad ¿Cierto? Descomponer Cada vector En su coordenada X En su coordenada Y Ahí está Y después Sumar coordenadas X Sumar coordenadas Y Resultante Sumar resultantes Y decir El resultante Tiene tanto Y el ángulo es tanto Y ya En la pregunta 3 Es caída libre Solo caída libre Porque miren Se lanza una pelota Hacia arriba Ya Determine cuánto es el tiempo Velocidad Tiempo Altura Y la pregunta 4 Desde una represa Se deja caer libremente Un objeto Ah También es caída libre Son dos preguntas Se cae libre Y ya está Pensé que este era Movimiento parabólico Listo Ahí está Cuántas preguntitas Cuánto tiempo Disponemos para eso Será que Una hora Hora y media Son las siete y media Ocho Nueve Nueve ¿Será que si alcanzamos Avanzar un poquitito más Después del examen O damos La tutoría Para el examen? Profe Y no nos puede dar La clase Y ya cuando termine ahí Seguimos con el examen Y nos da hasta Una hora límite De hoy Pues es que Esa es la idea Bueno Sí Esa era la idea Pero entonces A ver Como ya están Ya están casi Que yo me imagino Pensando en el examen Pues no quiero Como arrancar Les voy a mostrar Entonces lo siguiente Para seguir la idea De Maribel Y más bien Terminamos de hablar Lo que tengamos de hablar Y ya ustedes se dedican Al examen ¿Cierto? De acuerdo a la opción Que ustedes escogieron Por aquí ustedes Todavía no lo visualizan Pero yo ahorita Se los dejo ver Está la semana 7 Por acá está En la semana 8 Que es la próxima semana Yo les O sea Vamos a conectarnos Y vamos a trabajar En base a esta guía Van a tener una guía De examen Ahí está Dinámica Estática de energía La guía del examen Es esta Entonces Vamos a hablar Muy cortico Porque yo quisiera Que en la próxima Tutoría Básicamente Terminando la tutoría Ustedes ya tengan El ejercicio Del examen Ya también hecho O sea Iniciamos la tutoría Con revisión de notas Solución de dudas De pronto Del taller 2 O pues De pronto Que ustedes digan Ah mira que tengo Esta duda En esta nota Bueno hay que Dejar todo ese 80% Listico Después de eso Pues hablamos así Muy rápidamente Lo que es dinámica Hablamos de fuerzas Por aquí están las fuerzas Algunos tipos de fuerzas Aquí hay diagramas De cuerpo libre Las tres leyes De Newton Por aquí está Primera ley Segunda ley Problemas de la segunda ley Y tercera ley Y finalmente Por aquí Hablan de trabajo Potencia Y energía Es un pequeño resumen ¿No? Esos son reportes Por ahí De varios documentos Y entonces Sobre esto El examen Final Pero como les digo Yo quiero que Ese examen final Pues se elabore Ojalá en la misma semana Entonces esta guía Ustedes la van a poder leer En el transcurso De esta semana Ojalá la lean Y ya vienen más preparados Para cuando Hagan el ejercicio Del examen Que ya está acá Examen final Hacemos el cuestionario Casi no hay ejercicios Es más teórico Que ejercicios Y terminemos el curso De una vez El próximo lunes Yo voy a dejar Las definitivas listas Así es como la idea Por aquí Les dejo un video De Newton Que es lo que vamos a hablar Pues se suponía Vamos a hablar hoy Pero pues como vamos al examen Pues ustedes lo van a Van a visualizar Y ya Entonces yo les muestro Por aquí el examen Va a llamar a la lista No sé si de pronto Alguien tenga alguna duda O pregunta Antes de que llame a la lista Y los deje ahí En el examen final Duda o pregunta Si no hay Entonces yo llamo a la lista Esteban Benjumeo Presente Ok 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 Radamed Ya vi que por ahí llegó ¿No? Ya llegó Radamed otra vez Bueno Ahí lo veo conectado Aló profe ¿Me escucha? Sí, sí señor Ah listo Sí ya profe Ya estoy por acá Muchas gracias Bien, bien Listo Apenas justo a tiempo Jason Martínez Presente David Moscoso Profe presente Ok John Alexander Profe por aquí Presente Listo Eso muy bien Daniel Reyes Presente Profe Roswell Por acá Profe Presente Bien Dilan Aquí Profe Elkin Aquí Profe Presente Maribel Presente Presente Profe Y John Steven Presente Profe Listo Todos Menos mal Están Todos Entonces Ahí Entonces Listo Vamos Vamos a A trabajar En grupitos Ya ustedes pueden ingresar a la plataforma Aquí antes de semana 7 dice examen parcial Les queda el ejercicio También ya está el enlace para que carguen el examen parcial Ojalá lo suban en pdf Que me queda más fácil de rayar Bueno Pero aquí hay una pregunta Claro que sí ¿Cuál será? Cada uno sube el examen Uno por los tres Uno solo Háganle una portadita chiquitica O sea simplemente O al menos los nombres Allá En el encabezado de la hoja Y listo Es que me queda más fácil Porque Revisar tres veces lo mismo Pues no No justifica Entonces Uno de los tres Yo lo subo Verifiquen bien Que tengan los nombres Y ya Y con ese que carguen Entonces es suficiente Vamos a Yo me voy a quedar aquí conectado un ratito Yo que estoy en la casa Si ustedes tienen facilidad Se pueden quedar conectados Por si hay una duda Una pregunta Me hablan De pronto Yo estoy pendiente Y si no por whatsapp Voy a reportar en el grupo de tutores Pues que vamos a examen Y listo Arranquen Si de pronto están por ahí del celular O de datos O algo así Pues no hay problema En que se desconecten Que yo ya llame a lista Entonces solo Solo como ustedes crean Conveniente ahí Voy a parar la grabación Pues aquí no vamos a Avanzar en tema Y listo Que les vaya Que les vaya muy muy bien En ese ejercicio de examen Y que tengan muy buena noche Que vaya atento A cualquier duda o pregunta Gracias Gracias Jorge Bueno Con mucho gusto Gracias Jorge Hasta luego Bueno Hasta luego Gracias por ver el video ¡Gracias!